Por amor, por amor, por amor, si es por esa persona, y vayas roves que va a llegar Con mi rato y tu fueste, con tu lato, con mi actitud de hay que levantar Puedes ser en mis ojos, que nunca voy a dejarte Con mi rato y tu beso, mi amor, mi corazón te quiere cantar Con mi rato y yo me levantaré, con su vencente, casete contigo Cásate conmigo, con su vencente, te importa, como dos años en el destino Cásate conmigo, cánate conmigo, cánate conmigo Que no hay donde está, tu interés, va a pagar cariño Quiero ser contigo, con su vencente, los vio, cánate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo, eres un marido, tu papá, si me jodas Comparte, sea contigo, soy muquiera, yo me inverted y yo me llevo toda la vida contigo Cásate conmigo, sí, con su vencente, te importa, como dos años en el destino Hijo la lumina, mi juega y tu beso, mi paprika, si me llamo con su vencente Cásate conmigo, con su vencente, te importa, como dos años en el destino Cásate conmigo, vengas de conmigo Si tú estás conmigo, te va a pasar un río Si tú quieres ser contigo, vengas de los tíos Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Desde el eterno tiempo, estamos juntos en el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si tú estás conmigo, vengas de los tíos Si tú estás conmigo, vengas de los tíos Si tú quieres ser contigo, vengas de los tíos Jesús, vengas de los tíos Jesús, vengas de los tíos Cásate conmigo, vengas de los tíos Si tú estás conmigo, vengas de los tíos